Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante De jugadores muy jóvenes Entre 14 y 19 años Jugando a CSGO de manera profesional Vais a ver jugadas increíbles Y sobre todo para ser gente Tan tan joven, así que espero que disfruten Muchísimo del vídeo y vamos a ver Esas jugadas, let's go Vamos a comenzar porque hay varios Vídeos que tengo Reservados para estar reaccionando Y el primero es un jugador que no tenía Ni idea de que existía, se llama Monisi Osipov Pues este jugador tiene 14 años y según me han dicho Es la futura promesa contra el Shrek Así que vamos a verle Le han dedicado un edit Supongo que por el nombre tiene que ser Tiene que ser ruso Como sabéis ese pick Es malamente complicado hacer ese salto Con el Bunny Vale, vamos a ver un par de minutillos De este jugador, vamos a ver Que nos sorprende De momento el edit es decir Que está muy, muy currado Parece ser que es AWP Por el arma con la que está jugando Solo el movito con el AWP Vale Estamos también hablando de que tiene un nivel alto Supongo que estará en FPL Challenger No sé si está en FPL Lo dudo muchísimo Vale, ahí lo falla Un Quick de Laberno Otro Quick de Laberno Esa es una cosa que tengo que mejorar Yo a la hora de hacer Quick con el AWP Mira, con la DIGEL Vamos a ver cómo reparte con la DIGEL Ni tan mal Vale Muy bien Tenemos también un poquito de AK Preveyendo que iba a haber alguien detrás del humo Estamos en vértigo ahora con la M4 No voy a ver a nadie Y hubo vértigo, creo Es de nuevo Este DIG tiene muy, muy poquito tiempo El transfer de locos Pero sí parece golfero 14 años Para que os hagáis una idea Hay chavales que son una auténtica bestia Es muy loco Como juegan 14 años Que es cierto que entre comillas tienes todo el tiempo en el mundo para jugar Mientras evidentemente lo hagas bien en tus estudios Toma Pig de Laberno que no tenía ni puta idea que existía De nuevo un transfer de locos Ok A mí lo que me sorprende es lo que estoy diciendo Vamos a ver un par de jugadas más Este es alto Que cuando te tiran el humo fan a ti Que te viene muy, muy bien Jesús Es muy rápido con el AWP Hace picks muy, muy rápido Última jugada que vamos a ver Ok ¿Qué os ha parecido? Para tener 14 años ¿Os ha sorprendido? Sí No Black no es para tanto Repito 14 años Hay jugadores profesionales Que ya están en equipos tier 1 Con 15 y 16 años Así que puede proyectar Pienso yo que para tier 1 Pero vamos a verle Vamos a ver a otros reaccionando De jugadores que tienen 16 años Bueno no Ahora estarán en 18 Porque este vídeo tiene año y medio Vamos a verlo Vamos a ver los jugadores que enseña Frozen Enseñaré dos otros clips de cada uno Frozen que si no me equivoco Actualmente este año cumpliría 17 Pero estamos viendo el clip cuando tenía 15 años Y si no me equivoco Como digo Ya que estaba en un Jesús Estaba en un equipo profesional Mouse Spore Está Frozen Si no recuerdo mal Vale Chris By Estaban en Estaban en rough Por lo que acabo de ver Ahí lo tenemos Vamos a ver como lo hace Ok Me parece mejor Frozen Que el chaval antes de 14 años O sea el chaval antes de 14 años Es innegable Que buenísimo Pero fíjate Por lo poco que veo Aquí ya hay detallitos Sobre todo por como juego Con los picks Posicionamiento Última jugada que vamos a ver Frozen Porque es que si no Este vídeo se va a hacer eterno Hay muchísimos jugadores Que tenemos que ver Es un 2 para 2 Esa flash rebotada Para cerrar el DFT Pero estaba escondido Con dos balitas que tenía A ver como la juego ahora Oh Oh Dios mío Vale Joder Vale vamos a ver a Dazom Que también es un jugador Que está entre los mejores Posicionados En cuanto a que es joven Y que es buenísimo Ahí está en Complexity Muchísimo tiempo No sé si es en Complexity Juraría que no De hecho ahora mismo Mientras veis los clips Voy a buscar En qué equipo está ahora A ver si Porque yo creo que me esté colando En Genji Sí Acababa de cambiar de equipo O Genji Como le queráis llamar Equipo que tiene proyección Vamos a ver Que es lo que hacen POPDOG Otra 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 Dos más POP Dos más POP Dos más POP Bueno, ese hombre es que En la comunidad americana Le conoce todo Peter O sea, le conoce POPDOG Aquí está jugando con Symbolo Así que supongo que aquí sería FPL en un evento americano Que estarían por ahí O a lo mejor cuando estaba En Liquid Es ese clip No, no estoy muy seguro Pero diría que no Vale, eso Esa es una combinación de Cuánta gente le gusta el anime Y juega a Counter Somos unos Atakus Todos Está viendo Tannic en este caso Eje de nuevo Estamos viendo clips de FPL Por Dios Y la Virgen Bueno Som yo creo que todo el mundo Le conoce Así que voy a pasar Vamos a ver si descubrimos Alguien más Serjay Bueno, Serjay Una auténtica bestia Serjay El jugador de ENCE Que es súper Súper joven También Si no me equivoco Este año Cumple los 18 Y estuvo en Habu Eso no lo sabía Antes de pasar a ENCE Es Calu Por si no lo sabéis Montó el equipo de finlandeses Y dijo De aquí al cielo Y realmente Llegaron Mira, dice que no tiene Muchos vídeos en FPL Así que va a poner De juegos oficiales Está bien Pues esa granada Menudo Kobe se ha hecho Madre de amor hermoso Lo que se acaba de hacer Eje de serjay Con esa triple Pero bueno Ese clip En fin Buen timing El spray Muy bueno también Como veis Ahí estaban Alex y B Que Alex y B Se cobró la venganza El otro día Jugando con OG Y vaya tela La que le vence Poco se habla de eso Bueno, no se habla poco La verdad Mira, aquí tenemos a Eje Es que ahí hay El cambio En qué momento Con lo bien que le iban Bueno, aquí lo tenemos Monta el EDC Eje yo pienso Que tengo 10 años más Que esta gente Y me peta un huevo Para la gente que no sepa Mi edad Este año En agosto Cumplo 28 Y ahí está Bueno Poquita cosa Hemos visto De serjay Pienso yo Que tiene clips mejores Pero innegablemente También le conocéis Muchísimo a vosotros Vamos a ver a Ovo Pero creo que Ovo Está en el siguiente vídeo Si no me equivoco Así que vamos a verlo Recalcar que Bueno, aquí va a aparecer Zaibu Tiene 19 años En la actualidad Porque aún no ha cumplido Los 20 O sea, 19 años Y fijaros Como ha entrado El francés Es un puto animal Zaibu Es un puto animal O sea Yo pienso que es El jugador De menos de 20 años El mejor que hay Sin lugar a dudas O sea Bueno, ha sido El elegido El mejor jugador Del mundo Con 19 años No sé Si estoy seguro Pero Zaibu Es el jugador Más joven En conseguir Un Primer puesto En el HLTV Me encantaría Que me dejéis en los comentarios Si alguno tiene ese dato Sobre todo Es que Zaibu No es solo Bueno en cuanto a M Sino en inteligencia Pienso que es una mala bestia Tío Pienso que es una puta mala bestia Y bueno Aquí el humo Para hacer el fake Si no me equivoco Ahí lo tenemos Le tira el tiro Y ya puede frustrar Tranquilamente Es que te tiran Ese humo Y escobo A saber cuando Dejusan Vamos a ver El último clip De Zaibu Estaban tocados Hay que decirlo Pero este clip Es muy muy famoso De Zaibu El ace que se hace Con el scout Muy muy famoso Y aquí tenemos A Ovo Que atención Actualmente No tiene ni Este 93 O sea Este año Va a cumplir 17 años No Espérate No es de 2003 17 años 17 años Mucho de lobo Súper súper joven Es un jugador Que todo el mundo Le tiene cogido Así que esto es Problemático Con el CT En el alto Si no me equivoco A mi me hace Muchísima gracia Cuando ve a Ovo Con Blainfi Creo que se llama Que es un tío Que está súper cuadrado Y Ovo Es así Es un palo Súper Súper Fanatic Lo está haciendo Increíblemente bien Estos clips Que estamos viendo Es cuando tiene 17 años 17 años Que yo estaba En primero de bachillerato Bueno Segundo Ya sé Bueno sí El año siguiente Sería segundo Pero lo he dicho Jugando al Halo 3 Con mis colegas Al Chias of War Y haciendo poca cosa Porque como sabéis Yo era antes de consola Y tenemos a este tío En la máxima competición En el máximo nivel Puto animal tío Es que yo pienso Que a partir de ahora Sobre todo Es que va a haber Un cambio generacional ¿No? Cuando nosotros Seamos padres Lo que estamos viendo Este vídeo Y nuestros hijos Y digamos Es que con 12 años Juegas lo que yo no jugaba Ni en mi mejor momento Como ya estarán acostumbrados Le podemos dar consejos Va a ser de locos O sea Yo pienso que ahora El nivel es una locura Evidentemente Pero pienso que En unos 10-15 años Imaginaros el nivel De los jugadores Es que claro Que nosotros hemos sido Los precursores Los primeritos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Hemos hecho un breve Repaso a los jugadores Más jóvenes Que están al más alto nivel Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!